Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo, no lo entiendo Bienvenidos y bienvenidas a Cafecito con Dana Un espacio para charlar bien chill con artistas emergentes Y locales de la ciudad de Mendoza En esta oportunidad fui maquillada por Alejo Pueden sacar turno con él En Instagram lo pueden encontrar como ArrobaAlejo con doble O y una U al final Es decir, ArrobaAlejo No se pierdan de sacar turnitos con él Ay, se me lengua en atrás, perdón chiqui Bienvenidos y bienvenidas a Cafecito con Dana Un espacio para charlar bien chill con artistas emergentes Y locales de la ciudad de Mendoza En esta oportunidad me maquilló Alejo Lascano Pueden encontrarlo en Instagram como ArrobaAlejo con doble O y U al final No se olviden de sacar turnito con él Con el código Dana tienen descuentos increíbles Y hoy tenemos un invitado de lujo que pronto lo vamos a conocer Él es cantautor, fue ganador de La Voz Argentina 2009 Perdón, La Voz Argentina no, Operación Triunfo 2009 Y pronto vamos a conocer más de él, Cristian Zoloa Cuando trabajas con el alma, renuevas tu vida Ahora puedes ser parte de una gran oportunidad de negocio y crecimiento personal Súmate al equipo de ventas de Alma Gourmet Y encuentra la actividad ideal para crecer y ganar Línea de sartenes y ollas de aluminio Alma Gourmet Alma Gourmet, el sabor de la vida Boomeran, un beso enorme, gracias por estar presente con el Teatro Nacional Un beso grande y nunca me faltes Boomeran Los artistas más reconocidos pasan por nuestro programa Un abrazo grande para toda la gente de Boomeran, para la familia Boomeran Les deseo lo mejor Necesito que vean Boomeran ¿Cuánto? Entre 20 años, ¿no? Y en 20 años nos volveremos Claro Cubrimos los eventos más importantes de la región Hola, soy Fátima Flores y quiero mandarle un saludo enorme a toda la gente de Boomeran Para los amigos de Boomeran, mi programa favorito desde siempre Los amo Tu estilo, la casa de tus sueños abonando tu primer cuota Sí, con la primer cuota te entregamos tu vivienda Sin anticipo Cuotas fijas y en pesos Y lo mejor de todo, mantenemos esta promo por el resto del año Ahora con el novedoso sistema Steel Freeming ¡Te esperamos! Este verano te ofrecemos 10 días y 7 noches en San Bernardo Con Rinos Turismo Un servicio completo que incluye bus, hotel, media pensión, traslado, coordinación y lo más importante Servicio de carpas, mesa, sillas y reposera en uno de los mejores balnearios de toda la costa argentina Amga Beach Con duchas, baños, cambiadores, elementos de recreación y juegos A un paso de la playa Encontranos en Avenida Las Heras 420, local 11 Galería Día del Sol Celular 2615-714373 Tus mejores vacaciones están en San Bernardo Y seguimos aquí con Cafecito con Dana Con Cristian Zoloa Un aplauso para él Y auspicia el día de hoy a este gran invitado Selene Showroom Que tienen una ropa súper estilosa Increíble, sobre todo para bailarines Así que no se lo pierdan, Selene Showroom para ustedes Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Bien, Dana, ¿cómo estás vos? Sí, muy bien, gracias a Dios Este día colorido, hermoso O sondeando un poco también Sí Muy lindo, muy lindo día Sí Hay que disfrutarlo Sí, tal cual Muy contenta de que estés acá Siempre tenemos un juego rompehielo Que se llama En Palabras Este juego es de diferentes preguntas Son preguntas al azar de la vida Algunas más profundas Otras más superficiales Como Descomprimir Donde la primera cosa que se te venga como respuesta Eso tenés que responder Yo te hago la pregunta Saco al azar cualquiera de estas cartas Y es súper divertido este juego ¿Podemos editar? Si no me gusta la pregunta Sí, también Se edita, se edita todo Pero yo confío en vos que podés Vamos, vamos Bueno, vamos con Descomprimir Como para empezar Con las matemáticas no soy muy bueno No, no, esas cosas no Son cosas de la vida Si fueses una persona famosa Ah, mira justo Bueno, ya lo soy, dice Cristian Pero si fueses una persona famosa ¿Quién serías y por qué? Ah, bueno Justo tocó esta pregunta No, la verdad Qué pregunta ¿A dónde saca la pregunta? Bueno, en palabras Este es un emprendimiento de chicas Que arroga la pregunta Está bueno Está bueno, sí La verdad que no sé ¿Quién sería? No sé Siempre me gustó ser cantante Claro, sí ¿Serías vos mismo? Claro, sí Sería yo mismo Cristian Solo Sí, sí, de uno Me encantó De uno Sí, sí, sí Yo también respondería eso Porque aguanto ser uno Me gustaría ser yo mismo Sí Me encantó Bueno, vamos con presentación Bien Y en presentación dice ¿Te define la opinión de los demás? ¿Sí o no? No ¿No? Ok Siempre tenés que estar más o menos, viste Como lo que más o menos piensa, viste El común denominador de la gente Ok, entiendo Como la primera impresión Pero eso no te va a definir como persona Tratar de verte bien y qué sé yo Pero no es que me afecte Claro, sí, sí Que me digan una cosa Que me digan que soy otra Sí De hecho Siempre Sí Por ahí No a todos les gusta mi música Hay algunos que comentan bonito Otros que más o menos Claro Pero bueno, qué sé Sigo haciendo lo mío Y la verdad que no Sí, tal cual Nunca me afectó Ni siquiera mi personalidad Tal cual Sí, hay que ser genuino con lo que uno tiene para comunicar y transmitir Y no perder esa esencia de uno Y no perder esa esencia de uno Y le gusta a quien le gusta Me gustó siempre desde chiquito Porque como soy bajito Ok Siempre fui chiquito En la escuela también me ponían al principio Ajá, primero Y por ahí me jodían un poco, viste Siempre me hacían formado y iba primero Pero yo veía todo Claro, sí, sí, sí Tenía vista panorámica Tenía vista panorámica para todo Me encantó Bueno, vamos entonces ahora con Perspectiva Y Perspectiva dice ¿Qué pensás sobre la demostración afectiva en público? Es decir, abrazos, besos, etcétera Mira, yo creo que es necesario Ok Los besos y los abrazos Y demostrarle a uno en público que realmente Pero hay personas que no Claro Hay personas que no, que no lo ven así Yo sí, yo creo que está bueno Siempre que se pueda Demostrar el afecto Demostrar el afecto Por ahí puede ser en alguna reunión Siempre con, no sé si eso O alguna reunión familiar Y brindarles unas palabras Ya eso, por ahí eso es lo público Tal vez en las redes sociales Yo con mi familia soy un poco más reservado Ok Pero Pero cuando te ven con tu familia Van a ver que estás presente Afectivamente Es un sentido Qué lindo Bueno, vamos a brindar con ese cafecito Que nos han preparado la producción Vamos a hacer un chinchín Por los éxitos musicales De Cristian Zola Espero que te guste el cafecito Y no cualquier cosa le echamos la culpa a Walter Mmm, qué rico café Está bueno Creo que es brasileño Me dijeron por ahí Así que Siguiendo un poco con En palabras Este juego que está buenísimo Vamos a adentrarnos en profundidad Ahora Porque ya estuvimos con las otras cartas Y este dice ¿Te mentís a vos mismo Sobre algo? Sí, no ¿Y por qué? Edithi la pregunta Debo reconocer Sí Pero No, no La verdad que no No, no Siempre trato de ser lo más transparente Conmigo mismo Sí Por ahí siempre Qué sé yo Por ahí Hasta en las cuestiones De las decisiones Sí Que uno toma en la vida Siempre soy de meterme Y si me va mal Y me golpeo Contra la pared Contra la pared Bueno, pero Yo pienso siempre Que ese golpe me va a enseñar algo Tal cual Pero no, no Realmente no No me miento Sobre todo en las decisiones Sí, sí Te entiendo Sí, la verdad que sí Me gusta Me gustaría ir por acá Porque tiene esto y este El trato de Sí De mantenerte lo más honesto con vos mismo Claro Ser honesto con mí mismo Tal cual Me encantó Bueno, vamos a hacer una rondita más Y vamos a ir a la pausa Muy bien La siguiente pregunta dice ¿Puedo elegir? Bueno, la próxima elegí vos Mezclame, mezclame Sí, sí Igual las mezclé antes de empezar ¿Qué tres deseos pedías Cuando eras niño? ¿Y ahora? Bueno, si querés No lo espoileás Lo de ahora Pero está bueno Lo de cuando soplabas la velita ¿Algún recuerdo De qué cosas pedías? Yo soy de lo que Más que nada En las tortas Siempre Cuando soplaba la velita En los cumpleaños Siempre agradecía Pero Pero sí Pedía No sé Me acuerdo Siempre Mi deseo era Que me fuera bien Con lo que a mí me gustaba hacer Que era la música Sí Ese era un deseo Que siempre lo pedía En una de las velitas Recuerdo Bueno, se cumplió Y se va a seguir cumpliendo Sí Bueno, gracias a Dios Yo justamente esta mañana Estaba Repasando un disco rígido Sí Donde yo guardo Todos los Los ripedos De los teléfonos Que voy teniendo Y se los voy cambiando Entonces la memoria Las guardo siempre Ahí en ese disco Y también guardo videos De actuaciones Y presentaciones Que he hecho En diferentes lugares Y mirando el disco rígido Me puse a ver Viste No sé si te ha pasado Te ponía ver un disco rígido Y fotos antiguas Y empezás como a ver tu vida Ajá El pasar Y me di cuenta Que tengo años encima Que ha pasado en tiempo Pero bien puesto Años bien puestos Años bien vividos Y todo eso Pero Pero sí Y bueno Yo siempre De acuerdo Cuando era chico Deseaba una guitarra Guau Que hermoso Después con el tiempo Cuando fui un poco más grande Mi papá me pudieron Regalar una guitarra Que hermoso Me encantó Y ese no me acuerdo Que habré pedido otra cosa más Pero Y ahora de grande De grande Que 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 Tener salud a veces Que tenga salud Que tenga Tiempo Para poder Vivir Tal cual Tiempo para poder Que hermosa frase Bueno Ya hicimos Descomprimir Vamos a terminar La ronda Y acá dice Perspectiva ¿Qué temas Considerás tabúes Y por qué? Como que por ahí Como temas Que incomodan Hablar ¿O qué? No 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 consideras Algún tema tabú No 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 Y por ahí Muy fuerte Por ahí Que se Entragan algún terreno Viste No Por hablar Y decir No 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 estudié Ella no la estudié Ok Tranquilo Pasamos Vamos con Presentación Y dice ¿Qué es lo que más te gusta De lo que haces diariamente? De lo que hago diariamente Bueno Me gusta mucho Escribir Ay Qué lindo Me pongo a escribir Sí Cosa Siempre es música O a veces son Cartas Mira no Me pongo Me pongo Me pongo a volcar De todo un poco Ok Me pongo a escribir música Eso me hace muy bien Dana Porque realmente siento Que es un cable a tierra Guau Hermoso Estados de ánimo En algunos estados de ánimo Siempre sale alguna canción nueva Y también me pongo a escribir cosas de mi vida Ajá En algún punto de mi vida Me gustaría que escribiera alguna autobiografía Hermoso Guau Pero ni siquiera para ser expuesta Cuando me quedan mis hijos Hermoso Y que puedan disfrutarlo Y decirse Mirá Ajá Qué bonito Que quiero tapar Como el legado De perpetuar el arte de uno O de la historia de uno Y que queden los chicos Las cosas que nos pasaron de chicos Si bien bueno Venimos de una familia muy humilde Pero muy unida Y muy alegre Sí Y bueno Son En esas cosas siempre Me evoco en escribir cosas de ese tipo Guau De experiencias que me han pasado a mí con la vida Con la música Y está bueno también porque De alguna forma me ayudan A poder plasmarlas en un papel Y darme cuenta también De algunos errores que uno comete O algunas cosas O buenas o malas decisiones Esto estuvo bueno Esto estuvo malo Entonces qué sé Por ahí está bueno A mí me gusta mucho Es más De hecho antes de venir Me había puesto a escribir unas cosas Qué lindo Y me gustaría por ahí también Enfocarlas Direccionarlas más que nada Para Para las redes sociales Sí Para las redes sociales Por ahí Comentar algunas experiencias Más que nada Con respecto a la música Y todo eso Que a otro le puede servir Sí, sí Tus experiencias vividas Qué hermoso Qué hermoso Y acompañarlas con videos Con fotos Con archivos que tengo Sí, tal cual En todo ese disco rígido Que es enorme Guau Qué hermoso Recopilar recuerdos también Porque eso te ayuda Como a saber De dónde uno viene Y hacia dónde va Y como que La verdad que sí Tengo Vos sabés que tengo Mucho material De mí De mis primeros pasos Yo agradezco a Dios Que siempre he tenido Una persona al lado Que me ha estado filmando Que me ha estado Tenía un amigo de mi familia Se llamaba Manuel Vargas Ajá Y él nos acompañaba A todos lados Y me acuerdo Que se llevaba Unas cámaras gigantes acá Guau Y el show por ahí Duraba no sé Una hora Y había que bancarse La cámara grande Bueno, Walter Por ahí que anda Te lo puede decir Sí, sí Había que bancarse El peso de la cámara ahí Increíble Tanto tiempo Pero tengo muchos VHS Guau Con presentaciones tuyas Presentaciones mías Desde chiquito Las primeras presentaciones En este curso Guau, qué hermoso Después voy a hablar Con Walter A ver si la famosa Pasara digital y todo eso Ajá Para que pese menos Ajá Eso estaría buenísimo Claro Pero sí Tengo muchísimo material De los primeros pasos Y todo eso La verdad Antes cantaba folclore Estaba vestidita de gaucho Ay, me da Ya te voy a mostrar fotos Sí, quiero verlas Bueno, vamos con la última pregunta Y vamos a una pausa Y enseguida venimos Con más de la entrevista Y dice así ¿Qué aprendiste de vos Este último año? ¿Qué aprendí de mí? Mirá Hay algo que siempre Y que todavía estoy en proceso Pero es algo muy difícil Muy complicado Y lo reconozco Pero es aprender a ser padre Guau Siempre lo viví Desde el lado del hijo Ok ¿Cierto? Y yo puedo darle Todas mis mejores experiencias A mis hijos De parte de mis propias experiencias De mis nietos ¿Entendés? Pero es lo que hablábamos Otro día con mi señora No todos somos iguales Tal cual Entonces por ahí mi experiencia No puede aplicar a veces a mi hijo Entonces Entonces Nada Todos los días Un aprendizaje nuevo Tal cual Y uno no nace sabiendo todo Claro De aprender a tratarlo Pero es muy difícil Sí Yo tengo tres hijos Tres hijos Y a catorce Once Uy Muy grande La Briana tiene once La que más conoces Briana once Catorce Perdón Catorce Once Alan Y Olivia tiene cinco Y ahora hasta por cumplir seis Tenés todo un popurrí Claro Entonces claro Laura está en un proceso distinto Cada uno está en un proceso distinto Y justamente bueno Nada Tenés que saber Cómo tratar a uno Cómo tratar al otro Cómo tratar a los tres Sí Para que no se ofenda al otro Y para que no sienta diferencia al otro Ajá Y bueno Realmente Realmente es algo que A ver Yo siento por un lado que está bien Pero es algo que realmente me Me Siento como Como una presión dentro de mí Sí Te entiendo Constante ¿No es cierto? De poder hacer las cosas bien Y por ahí alguno Bueno Creo que eso está bien También estaba Bueno sentirlo Sí Porque eso Me va a ayudar a corregirme También a mí Tan cual Y me va a ayudar A ser mejor padre Sí Eso es lo que realmente Me encantó esto Que has aprendido Este último año Sí, sí Este último año Justamente Porque las edades De hoy Están revolucionadas Tan igual Bueno vamos a una pequeña pausa Y enseguida venimos con más Cristian Zoloa Aquí en Cafecito con Dalas Tu estilo La casa de tus sueños Abonando tu primer cuota Sí Con la primer cuota Te entregamos tu vivienda Sin anticipo Cuotas fijas Y en pesos Y lo mejor de todo Mantenemos esta promo Por el resto del año Ahora con el novedoso sistema Steel Free Te esperamos Invitamos a vivir la experiencia De las orquídeas Salud y estética dental Vení y descubrí Cómo podemos Transformar tu sonrisa Y mejorar tu calidad de vida Te esperamos En la calle Espejo Al 340 De Dorrego Guaymayer Solicita el turno Con tiempo Al 261 6363 299 A solo 90 minutos De Santiago y Viña del Mar En 33 hectáreas A los pies de la cordillera De los Andes Se encuentra el hotel San Francisco Lodge Spa Atención buffet o carta Con todas las actividades Incluidas Piscinas Cabalgatas Canopy Kayak Pesca con mosca San Francisco Lodge Hotel de montaña Creado para ti Sure Desde hace más de 20 años Es el nombre del Copetín Haga su pedido Al 431 5959 431 2816 Sure Es el nombre del Copetín Sure Que lo que tiene Yo no sé Que me mantenga Y seguimos acá En Cafecito con Dana Junto a Cristian Zoloa Y queremos hacerte preguntas Un poco más profundas Acerca de toda tu carrera artística Bien ¿Cómo fue tu primer contacto Con la música? Recién nos mencionabas Que tenías recuerdos De cuando eras chiquito Y que te filmaban En presentaciones Pero el primer Primer encuentro Con la música ¿Cuál fue? ¿Cómo fue ese momento? Bueno Mi primer contacto Con la música Fue en las reuniones familiares Precisamente En los cumpleaños En uno de los cumpleaños De mi bisabuela Mirá Mi bisabuela Festejaba el cumpleaños Así Como los tiempos de antes Sí A lo grande Era una galería larga Ajá Y me acuerdo Que era un solo mesón Sí Silla de todos lados Los parientes caían Con cada uno una cosita Sí Había parientes Que nos veíamos Solamente para el cumpleaños De la abuela Ajá Y bueno Y se armaban Unas guitarriadas Tremendas Increíbles Y cuando empezaban Cuando empezaban A sonar las guitarras Me acuerdo que A todos los niños Nos sacaban afuera Sí Afuera Vamos Queremos escuchar guitarra Viste Porque los pibes siempre Alborotados Alborotados Viste No dejan de escuchar nada Mirá Entonces salíamos al patio Y mirá Me acuerdo que Tenía una tía Que Que para descanse Mi tía Olga Que ella se disfrazaba De payaso Mirá Y siempre nos llevaba Juegos Y nos llevaba Me acuerdo Narices de payaso A todos Para que no nos peleemos Entonces teníamos Narices de payaso Y jugábamos Y nos entreteníamos Toda la tarde Tuvimos una niñez Por eso te digo Una familia Muy humilde Pero una niñez Una infancia Muy bonita Sí Alegre Muy alegre Y bueno Pero todo eso a mí No me bastaba Porque yo en realidad No quería disfrazarme de nada Quería escuchar guitarra Así que me metía Entre medio De los parientes En silencio A veces por abajo De la mesa Hasta llegar a la otra punta Donde estaban Los guitarreros Tocando Eras Daniel El travieso Me zambullía Entre medio De la O sea Por debajo De la mesa Y me iba Hasta la otra punta De la mesa Que es donde estaban Los guitarreros Tocando Y ahí me quedaba Y ahí me quedaba Y me acuerdo Que en ese momento Bueno Había una tonada Ajá Cantores Y guitarreros Cuyanos Y había una tonada Que a mí me gustaba Más me llamaba la atención Y después me empezó a gustar Se llamaba Deja de llorar Paloma Ajá Dando la canción Y una vuelta Me agarra a mi papá Y me insistió A que me la prenda Guau Así que ahí me la prendí Y después me acuerdo En otro cumpleaños De mi abuela Al otro año O algo así O en una juntada familiar Mi papá le decía Venga, venga Dice Tengo Tengo un tapadito Dice Ya se lo voy a mostrar Tampoco entendía Lo que era tapadito En ese momento Pero bueno Será algo bueno Ajá Y cuando entraban A sonar las guitarras Me acuerdo Que mi primer escenario Fue en la punta Del lado de los guitarreros Ajá Arriba de Mi primer escenario Fue una silla De Totora Y ahí me subieron Qué bonito Y ahí me subieron Y ahí me prendí Esa Esa tonada Que la canté en público Con todo el puñado de nervios Que tenía Y era la primera vez Que me enfrentaba A un público Por más que lo conocía Claro A casi todos Pero era la primera vez Y después cuando Cuando sentí ese Ese calor Ese aplauso La verdad que fue algo Fue muy lindo Y fue una sensación Muy grande Inexplicable Para mí Y me acuerdo Que tenía ganas De seguir cantando Pero no me sabía más Claro Así que tuve que recurrir A aprenderme más canciones Sí Para volver a sentir eso Así que Ah, ¿Esta es la canción? Esa puede ser A ver Sí, puede ser esa Qué bello Por ahí va Por ahí va Pero Qué bueno tu papá Que en ese momento Fue perspicaz Y dijo Aprendete la canción Como porque Te ayudó Como a descubrir O sea, te descubrió cantando Y dijo Que se la aprendan Aquí está Claro Dice que se la aprendan Y me la pude aprender De a poquito La letra Y qué sé Y después me acuerdo En ese momento Que mi papá Se da primón Estaban los guitarreros Conmigo Y esa Esa es A solas con mi dolor Tú quieres ser libre Y la libertad Mata los tormentos De aquel que se va Si así lo prefieres Ándate nomás Está en evidencia No sabes amar Ay, qué hermoso Gracias Walter Qué producción Sí, la producción está En un flash Al tío Y bueno Y me acuerdo Mi papá Me llevó hasta el lado La guitarrero Y uno de los guitarreros Era el hermano De mi papá Mi tío Y le dice Buscale el tono Y ahí estaba yo buscando Y hasta que encontramos El tono de la tonada Y me largué Y me mandaron Y desde ese momento Fue un viaje de ida Y un antes y un después En tu vida Me imagino Un antes y un después Increíble Ya me imagino Que ahora también Los niños Iban a verte a vos también Claro Después me aprendí Algunas canciones También para el público Infantil Sí, tal cual ¿Cómo fue tu formación vocal? ¿Más autodidacta? ¿Tuviste una formación Más académica? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno Yo tuve la oportunidad De estudiar Con una Con una profesora de canto Allá Mis primeros pasos Allá Cuando tenía más o menos Uno Siete, ocho años de edad Muy chiquito Y también Bueno Estuve con ella Hasta el paso de la voz Estuve estudiando bastante Con ella Sí Yo me acuerdo Que quedaba más o menos Como unos cuatro kilómetros De mi casa Y me iba en la bicicletita Y llegaba allá Y ella me esperaba Con un juguito de naranja Ay, qué tierna la profe Era una genia Y me esperaba Y bueno Y ahí practicábamos Y estuvimos Bueno Bastante tiempo practicando Y me enseñó Más que nada A corregir cosas Y obviamente Un montón de técnicas Que hasta el día de hoy Me han servido Sí También considero Bueno Que lo que aprendí A través de ella Fue muy bonito Porque Me ha permitido también De alguna forma Proteger mis cordobocales Aprender a cuidarlas Tal cual Que eso es importante Por ahí Tengo varias actuaciones En el día Y tenés que Resistir Y tienen que aguantar Todo el día Y al otro día Probablemente Hay más show Y todo eso Y las cordobocales Siempre está bueno Aprender un poquito De técnica Para saber cuidarlas Y para poder sacar Este Buenos armónicos Que de eso se trata Por ahí Cuando uno canta Viste Cuando uno aprende a cantar Tiene a veces Algunos vicios Que se Que se Que se incorporan Automáticamente De A lo mejor De algunos referentes Que escuchamos Y que tratamos De imitar Ese color O ese timbre de voz Y por ahí Nos puede llegar A perjudicar Porque no es nuestra voz Genuina Tal cual Entonces siempre Es como que estamos Falseando la voz Y bueno Todas esas cosas Las pude ir aprendiendo Y adquiriendo Y bueno Tratar de cantar Con mi voz Que Siempre Siempre hay que tratar De que De que la voz cantada Se parezca A la voz hablada Guau Que desafío Que es eso Hay un tip Para que puedan Que se parezca A la voz hablada Eso es lo más natural Para un cantante Que no Claro Por ahí Cuando habla De una forma Cuando habla De una forma Y canta De otra Por ahí Hay algo Que puede estar Haciendo un poco De ruido Tal cual Que importante Que lo fuiste Aprendiendo Para poder cuidarte Para toda esta Exigencia vocal Que te implica Tu carrera artística ¿Y cómo te ves Dentro de 5 años? Dentro de 5 años Daniela Qué bonita pregunta Esa es mucho Gracias Vos sabés que Yo desde que Desde que tuve Esa gran oportunidad En el programa de televisión Allá por 2009 Que vos recién nombraste Que no es la voz argentina Es la operación triunfo Es la operación triunfo Pero Sí Pero me la autocorreguí Pero varios Se han confundido No son la primera Sí Es que es la inconsciente Viste Como que la voz argentina Es la más reciente Entonces como que Uno se la confunde Algunos me han dicho ¿Cómo se llamaba Ese programa Que vos estudiste? Cirugía perfecta No Operación triunfo Por ahí Así que Hay pedones Hay pedones ¿Qué haces aquí? Cirugía perfecta Qué risa Este Bueno Y Vamos de nuevo Con la pregunta Sí, sí, sí ¿Cómo te ves Dentro de 5 años? Bien, Dana Bien La verdad que Eso te iba a decir Justamente Estoy Siempre Todo lo que he hecho O sea También Mis trabajos Paralelos a la música O Mis negocios Paralelos a la música Siempre Han estado Siempre Lo he generado De manera Que no me exija Volcar tanto tiempo Encima De esos proyectos Sí Para yo Tener el tiempo Justamente De poder Hacer música Si bien Si bien Todo este Tiempo Anterior Desde que salí El programa En adelante He estado Como en un proceso También De De seguir manteniendo Y abasteciendo También poder Tener el tiempo Comprar ese tiempo Para poder hacer Lo que me gusta Y la verdad que Bueno Me veo Haciendo música Me veo haciendo música Me veo grabando Nuevas canciones Tal vez Probablemente Me vea produciendo Algunos de mis chicos De mis hijos La chiquitita Todos cantan Me encantaría Hermoso Todos cantan Y la chiquitita mía Es Nají La más chiquitita De cinco años Y ella Baila Canta Cato Entonces por ahí Qué hermoso Quien dice Que puedo estar También lo que no El manager Y productor De tus pequeños Sí, sí Me encantaría Qué hermoso Que podés transmitir Tu legado También Como Trascender La música Que está en vos Como en ellos Como re lindo Claro Pero siempre Siempre me veo Haciendo música Pero tal vez Un poquito más cómodo Ok O sea De lo que estoy ahora Ahora tengo Muchísimos compromisos De los cuales Gran parte de ellos Son mi familia La formación de mis hijos Y como todo padre Y por ahí Soy más En este momento Soy más padre Sí Que artista Ok Y bueno Y realmente Eso es lo que veo De acá a cinco años Poder estar un poquito Más abocado a la música Ya sea con un proyecto mío O acompañando a alguno De mis hijos Hermoso Qué bonito Qué suerte ser tu hijo O hija Es como Me tocó mi papi Cristian Zaloa Esperemos que sea para bueno Para bien Sí, sí, sí Es para bien ¿Cómo es tu proceso creativo De la composición musical? De una letra A la melodía ¿Cómo es todo ese proceso? ¿Qué es lo primero Que se te viene a la mente? La melodía Una palabra Esto que decías Que escribías También ¿Cuál es el puntapié Para terminar De repente Una canción? Claro Yo cuando Por lo general Lo primero que nace Es la melodía Ok Siempre soy De los que Me levanto Todos los días Relativamente temprano Sí Porque me gusta Disfrutar de la fresca De la mañana Sí Me preparo unos mates Y por ahí me pongo A silbar Y alguna melodía Y por ahí empiezo A dar unas cosas Dar vuelta en la mente Y qué sé yo O algo que escucho Trato de buscarle Alguna variante Y si me gusta Por ahí Me empiezo a volcar Tal vez Con las letras O cosas que ya tengo Escritas Y trato de De ver si encaja Esto podría encajar acá Ajá En esta melodía Y bueno Y así voy Componiendo Las canciones Tal cual Y tenés para Tipo haces audios Como para que no olvidarte Blog de notas Teléfono Sí Y después los vuelco Al disco rígido En una carpetita que tengo Y ordeno todo Me encanta Y claro Y después bueno Voy buscando Y también me pasa Justamente Que cuando me meto Al blog de notas Y escucho alguna melodía Que me había olvidado Que la había hecho Y estaba buena Y ahí activo Y me pongo a escribir La letra Hermoso Increíble ¿En qué te inspiraste A la hora de escribir Cerca de mí? Cerca de mí Es una canción Que se la dedico Justamente A mi hija La mayor Son esas cosas Yo me acuerdo Cuando escribí Esa canción Yo andaba De gira Andaba de viaje Por un montón de lugares Y bueno Y mi hija Estaba a punto De nacer Y yo lo único Que quería estar Cerca de ella Cerca de ese momento Cerca De disfrutar O cuando ella Nació También Sentía muchas ganas Yo creo que Estaba en México Y sentía ganas De volverme De estar con ella Y bueno Tener Esas cosas Que uno Como artista Como su hermano Necesita tener cerca Para sentirse bien Cerca de mí Ay hermoso Que lindo Que se la dedicaste A tu hija Como Debe ser re lindo Como que Tener una canción Que tu papá Te haya dedicado Y cantado Hermoso Y ¿Cuáles son Tus grandes Influencias musicales? ¿Qué estilos Te hacen feliz Expresar con tu música? Escucho de todo Ok Escucho de todo Te nutrís de todo Últimamente Sí Por ahí Hay obviamente Estilos Extremadamente urbanos Que no No son compatibles No encajan conmigo Pero También algunos Lo escucho Por compromiso A veces Porque mis hijos Lo ponen A todo volumen Y bueno Pero siempre Trato de rescatar Algo de ahí También estuve Muy conectado En un tiempo En mis primeros pasos De la música Con el folclore Sí Entonces me gusta mucho El folclore Siempre trato De fusionar Algunas cosas Con folclore Sí También En una etapa De adolescencia Estuve cantando En una banda De cuarteto Sí Entonces Todo lo que es La música tropical La cumbia El cuarteto De hecho Ahora hace poquito Grabé una cumbia Guau Que hermoso Con un colega También Un amigo Gastón Fernández Ajá Que es ex cantante Trulalá Y hicimos un feat Y grabamos Una canción Juntos Que es una cumbia Hermosa Y quedó muy bonita Es una cumbia Que la compuse yo Se llama El mérito Ajá Y bueno Estamos prontito Ahí haciendo los trámites Para poder lanzarla Hermoso Me encantó Claro Para los derechos Y todo eso Escucho todo Ana Escucho todo Me gusta Escuchar mucha música De todos los estilos musicales Sí Está buenísimo Porque eso nutre la creatividad Te mantiene como fresco Musicalmente Eso está buenísimo Solo un segundo ¿Qué significa este tema para vos? Solo un segundo Para así Solo un segundo Ah está Ya me acordé Sí Tratar de Mira Solo un segundo Nació como un tema Para serte honestos Un tema de relleno Para el disco Ok Así que Surgió de una canción Creo No sé si No me acuerdo El motivo bien De inspiración Que tuve en ese momento Pero sí La canción habla Solo un segundo Y te mostraré Solo un segundo Te demostraré Como Demostrarte el amor En un segundo Mirá Acá estoy convencés Sí Es bien romántico Sí Que nosotros nos reíamos Porque cuando hicieron El videoclip Mi hermano apareció Entonces le decíamos Que él apareció Solo un segundo Entonces le decíamos Solo un segundo Ah es verdad Solo un segundo Lo jodíamos Porque tuvo su segundo de fama El segundo de fama Sí Me acuerdo Le mandamos Alema Le mandamos Demi Un abrazo Un abrazo Demi ¿Cómo te cambió La vida Operación Triunfo? La verdad que sí Me cambió la vida Muchísimas Muchísimas Por eso Siempre A todos los cantantes Entusiastas Soñadores De la música Los animo Los animo a que A que se puedan presentar Ese tipo de programas Porque Te enseñan muchísimo A mí me Me enseñaron muchísimo Esa Esa adrenalina Esa sensación Todo el aprendizaje Obviamente Que me brindaron En ese programa Pero Pero Esa hermosa Oportunidad Que te dan De jugar en primera Tal cual Entonces Es como que A mí Todo eso Me incitó A seguir haciendo Y a seguir Manteniéndome Y decir Che la verdad que bueno Y aparte también Te sirve un poco En mi caso Que me sirvió Para un testeo Porque yo siempre Que a muchos Les puede haber pasado Pero cuando yo Empecé a cantar Era como que No me gustaba Mi timbre de voz No me convencía Era como que Me daba un poco De vergüenza Tal vez A veces cantar O pánico De poder equivocarme Hacer las cosas mal O que no le guste Al otro En aquel entonces Ahora no Aparte con el Mazarrón hermoso Que tenés Pero todas esas cosas Eso estaba en tu cabeza Ese complejo Como que te daba Esa verbencita Tal vez puede ser Y cuando entré al programa Todas esas cosas Y aparte cuando Me sirvió mucho De que De que la gente También me eligiera Sí Porque es como que Noté toda esa aprobación De parte del público Como que lo que venía haciendo Estaba bien Y me traté de convencer De que estaba De que estaba haciendo Las cosas bien Y demás Y bueno Pero siempre Soy la verdad que Un agradecido de la vida Por haberme Por haber tenido Esa gran oportunidad Y un agradecido de Dios Por haberme dado Esa gran bendición De estar en ese lugar Y bueno Que honestamente Siempre se lo pedí Siempre Siempre oré a Dios Y le pedía Que me diera la oportunidad De poder mostrar Lo que me gusta Sí Y que me diera la oportunidad De ser conocido Que es realmente Por ahí Uno En cualquier rubro En cualquier trabajo Quiere ser conocido Por lo que uno hace Tal cual El carpintero Porque hace buenos muebles El metalúrgico Hace todo Tal cual Y así Y entonces Yo en mi oficio Siempre me gustó Esa Siempre le pedí a Dios Esa posibilidad De que me hiciera conocido Sí Por lo que a mí me gusta Para poder Trabajar de esto Vivir de esto Sí Y hoy gracias a Dios Ana Gracias también A todo lo que me pasó En el programa Hoy me había puesto A ver los videos De Viña del Mar Wow Y justo te iba a preguntar De eso ¿Cómo fue esa experiencia De Viña del Mar? Hermoso Hermoso La verdad que yo Bueno Siempre fue algo Que lo miraba Por la televisión Sí Y siempre algo Como decía yo Inalcanzable Yo ya me hacía Cantando en ese escenario Cuando lo veía Por la tele Algunos artistas Que por ahí Me gustaban Y que los traían Al festival Sí Y a veces Qué sé yo Un soñador de pueblo Por ahí hasta le costaba Y vos sabés que Era uno de mis sueños Sí Decía Cuando yo veía el festival Por televisión Decía Cuando sea grande Y tenga plata O tenga mi sueldo Me voy a ir a un viajecito A Chile Y voy a estar en la Quinta Vergara A ver un artista Así que me guste a mí De frente En ese escenario Con ese sonido Debe ser imponente Y al final fuiste vos El que cantaste Al final La gente tuvo que ir Viajar a Chile Y verte a vos A la final Bueno Fue algo Una experiencia muy bonita Inolvidable Sí Una experiencia Que no me la esperaba Y bueno La verdad que Soy un sorprendido De la vida Gracias a Dios Por todas esas bendiciones De estar en ese programa De estar De estar en Operación Triunfo De estar en Viña del Mar Representar a la Argentina Encima Cuando lo iba a pensar Increíble Y qué sé yo De Mendoza para el mundo Claro Y por ahí sabés que Justo viendo ahora Los videos ¿No es cierto? Sí De Operación Triunfo Porque uno también Va madurando En el tema De la confianza De lo artístico ¿No es cierto? Y me puse a ver los videos Y a autoanalizarme Decí Che pucha Yo hubiera hecho esto Hubiera hecho aquello Entonces hubiera hecho esto mejor Y así Y hubiera mejorado Un par de cosas Pero bueno Era lo que en ese momento También Sí, aparte de los nervios De estar cantando Enfrente a tanta gente Lo que pasa es que Si bien nosotros Fue todo muy repentino Yo entré al programa Operación Triunfo Salí del programa Tuve dos o tres presentaciones Nada más en público Que Masiva Sí, sí, sí Que yo eso Vos imagínate Yo entré al programa Un artista de pueblo Sí, sí Me entendé Muy de barrio Sí, sí Con la bandita de barrio Que tenía antes A pasar a cantar En un programa Con gente que gritaba Tu nombre Y tener un grupo de fans Claro Y tener fan club Todas esas cosas Pucha Les mando un beso grande A todas las chicas Que ya están grandes Obviamente Pero que siempre me acompañaron Y que siempre estuvieron ahí Estuve viendo fotos De todos los clubes fans De Buenos Aires De Catamarca De Córdoba Fotos del club fan De acá De Mendoza Que eran un montón Y la verdad que decía Pucha La verdad que Qué importancia Cobra uno Cuando pasa el tiempo Todas esas cosas Todas esas vivencias Hermoso Y la verdad que Yo lo único Cuando miro para atrás Dana En mi vida En mi carrera Sí Tengo tanto que agradecer Guau, sí Qué bonito Que hables de esto Del agradecimiento La gratitud Y cómo le pedías A Dios De estos sueños Y que se fueron cumpliendo Y estoy segura De que muchos De los sueños Más que tenés Por delante Como se van a cumplir Sin duda Totalmente Totalmente Así que vamos a ir A una pequeña pausa Y enseguida Vamos a escucharte cantar Bueno Así que nos preparamos Enseguida volvemos con más Cristian Zoloa En Cafecito con Dana Si contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar A sólo 90 minutos de Santiago y Viña del Mar En 33 hectáreas A los pies de la cordillera de los Andes Se encuentra el Hotel San Francisco Lodge Spa Atención buffet o carta Con todas las actividades incluidas Piscinas, cabalgatas, canopy, kayak, pesca con mosca San Francisco Lodge Hotel de montaña Creado para ti Zure Desde hace más de 20 años Es el nombre del copetín Haga su pedido Al 431-5959 432-2816 Zure Es el nombre del copetín Zure Tu estilo, la casa de tus sueños Abonando tu primer cuota Sí, con la primer cuota te entregamos tu vivienda Sin anticipo Cuotas fijas y en pesos Y lo mejor de todo Mantenemos esta promo por el resto del año Ahora con el novedoso sistema Steel Freeming Te esperamos Cuando trabajas con el alma Renuevas tu vida Ahora puedes ser parte de una gran oportunidad de negocio Y crecimiento personal Súmate al equipo de ventas de Alma Gourmet Y encuentra la actividad ideal para crecer y ganar Línea de sartenes y ollas de aluminio Alma Gourmet Alma Gourmet El sabor de la vida Cuando gane el reloj Y me marque la piel Cuando falten caminos Si nos vemos por donde correr Construiremos un puente Que una tu alma y mi alma Si nos roban la luz Y congelan el sol Y si el sombra no suena En algún caracol Romperé tu dolor Pintaré tus tormentas Te calma Hasta el fin de mis días Yo te amaré Y si existen mil vidas Por ti volveré No me alcanzan los siglos Para demostrarte Que el amor que te tengo Hasta el fin de mis días Hasta el fin de mis días Y después también Cuando mi corazón Lo desangre la edad Y las huellas del tiempo No tengan piedad Viajaré en tu mirada De vuelta hasta este momento Hasta el fin de mis días Yo te amaré Y si existen mil vidas Por ti volveré No me alcanzan los siglos Para demostrarte El amor que te tengo Hasta el fin de mis días Yo te amaré Y si existen mil vidas Por ti volveré No me alcanzan los siglos Para demostrarte El amor que te tengo Hasta el fin de mis días Y después también Es un misterio El mañana no hay nada seguro Pero si existe un futuro Pero si existe un futuro contigo Lo quiero descubrir Hasta el fin de mis días Y si existen mil vidas Por ti volveré Y si existen mil vidas Por ti volveré No me alcanzan los siglos Para demostrarte El amor que te tengo Hasta el fin de mis días Hasta el fin de mis días Y después también Hasta el fin de mis días Y después también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!